En canto y percusión Mariana, en batería Marcelo y en saxo y flauta Bernardo, los tres Baraj, que gusto tenerlo al Baraj Quinteto. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¿Y esto? Gracias por ver el video. 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 en la noche de... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.